Vamos con más en al día de las revistas y recordemos que desde el 16 de octubre la alcaldía inició el plan de Todos Santos con limpieza de cementerio. Para ello tenemos invitados especiales, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Ronald Romero, él es de la dirección de cementerios. Primero de noviembre y dos de noviembre, festividades del plan Todos Santos. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, nosotros venimos realizando ya los trabajos de limpieza y mantenimiento de todos los cementerios en coordinación con las diferentes direcciones que están involucradas con respecto al 2 de noviembre. Estamos hablando de que hay un plazo también para refaccionar algunos mausoleos y también para el pintado. Sí, nosotros tenemos un plazo establecido que es hasta el 29 de octubre justamente para darles tiempo al ciudadano para que pueda hacer las mejoras en su mausoleo y realizar lo que es el pintado. Nosotros tendremos los cementerios cerrados el 30 y 31 a la ciudadanía justamente para realizar los últimos trabajos de limpieza y fumigaciones. Y nosotros abriremos las puertas al ciudadano el 1 de noviembre para recibir las visitas de los dolientes. Ingeniero Ronald, ¿cuáles son las prohibiciones para que la gente lo entienda en el momento de que vaya a asistir a visitar en los cementerios? Bueno, nosotros tendremos personales en los ingresos en coordinación con la Guardia Municipal realizando los controles y decomiso de bebidas alcohólicas, no se puede ingresar con comida y tampoco se puede ingresar con equipos de música o banda o conjuntos, ¿no? Esto para no incomodar a los demás ciudadanos que asisten al cementerio. Mencionaba también de que los cementerios estarán cerrados el 30 y el 31 de octubre. ¿Esto por las fumigaciones que van a realizar? Sí, nosotros realizaremos una minga en coordinación con Emma Cruz y con alerta temprana justamente para hacer el recojo de los últimos residuos generados como también los refuerzos con el tema de la fumigación, ¿no? Para tenerlos listos los cementerios. ¿A qué oficinas pueden apersonarse las personas que quieran destacar a los dolientes y hacer el pintado de los mausoleos? Bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas en el cementerio general. Ahí tenemos personal que realiza el tema del cobro, el cobro de las tasas de mantenimiento, como también toman las órdenes de trabajo del ciudadano y de acuerdo a lo que él quiere realizar en su mausoleo, ¿no? Ya sea refacción o pintado de su mausoleo. ¿Cuántas personas van a ser desplegadas estos dos días? Bueno, nosotros con todas las direcciones que están involucradas habrá un total de 900 funcionarios que estarán distribuidos en todos los cementerios municipales de los distritos y también Emma Cruz tendrá personal realizando el recojo de la basura y los residuos generados, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Está a todos los detalles el Plan Todos Santos desde el 16 de octubre. Ya empezó con todo este tema de fumigaciones, con todo el tema de poder refaccionar los cementerios y que las personas dolientes puedan asistir de una forma tranquila. Exactamente. Muchísimas gracias, ingeniero Ronald, por estar acá mencionando algunos temas. Mientras tanto, nosotros cerramos esta entrevista y continuamos con más.